Hola, soy Robera Laiz, atleta Puma. Empecé corriendo a la edad de 12 años en las escuelas deportivas de León y antes de eso hice muchos deportes en el colegio y patinaba, esquiaba, hice fútbol, futbol sala y al final me decanté por el atletismo. Cuando era junior ya fui internacional, fui finalista europeo en 3000 obstáculos y dos años después vino Sebas Martos al grupo de entrenamiento. Ahí empecé a tomármelo bastante más en serio y yo creo que fue cuando di el salto de calidad y al año siguiente fui internacional absoluto y yo creo que fue en ese momento, en el año 2013, que dije vamos a dedicarnos a esto en serio. Bueno, lo que más he aprendido es a relativizar todo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces ahora lo bueno, lógicamente, me alegro mucho pero tampoco le doy una importancia mega trascendental y cuando vuelva a tener una recaída, pues pienso que va a ser mucho menos de lo que he sufrido. A corto plazo, el gran objetivo es la Copa de Europa de Pazé, la distancia de 10.000 metros. Intentaré hacer una buena marca para acercarme lo máximo posible al estándar para estar en el Campeonato del Mundo de Budapest. A medio plazo, dentro de un año y medio, los Juegos Olímpicos es el gran objetivo de mi vida, todavía no he conseguido ser olímpico. Y a largo plazo, dentro de dos años, dos años y medio, es dar el salto a la ruta total y correr la distancia de maratón. Un día, en la vida de un deportista de alto rendimiento, yo creo que es un poco aburrido. Te levantas por la mañana, cansado, con las piernas doloridas y lo primero que haces es desayunar, entrenar, comes, vuelves a descansar, metes la segunda sesión por la tarde y no te quedan fuerzas más para volver a cenar y meterte a la cama. Digamos que es entrenar, comer y dormir. Desde hace tres años, aproximadamente, hemos cambiado bastante a la metodología de las series y lo que hacemos es distribuirla en tres días a la semana. Hacemos tres días flojos o cuatro días flojos y tres de series, que son martes, jueves y sábado. Martes y jueves hacemos dos dobles umbrales, es decir, series por la mañana y series por la tarde y el sábado trabajamos en cuestas o en la pista, más el consumo de oxígeno. Entonces, en total serían cinco sesiones de series a la semana en las que un día son bastante fuertes y el resto es a un ritmo muy controlado, no pasando del 90 al 92%. En cuanto a la nutrición, sí que la cuido bastante, actualmente no tengo nutricionista, pero bueno, nunca he sufrido de... porque a muchos corredores lo que les importa es el peso y yo tengo la gran suerte de que por genética, cuando he estado mucho tiempo parado, no he cogido kilos, pero sí sé la importancia que tiene alimentarse con alimentos de alta calidad, entonces intento pensar en qué no comer, bollería, alimentos refinados, intento comer mucha fruta, mucha verdura, lácteos bastante y sobre todo alimentos de calidad. Un alimento que me sienta muy bien antes de competir, que tiene muchos carbohidratos y que me da energía para afrontar la competición, es la avena. La suelo combinar con leche y con miel y luego por último una pieza de fruta, que puede ser un plátano o una manzana. Durante y pre-entrenamiento, el recovery, después de entrenar para recuperar la sesión, beat root, los días de series o los días de competición, dos o tres horas antes y por último el magnesio antes de dormir. Para mí es una victoria estar con una persona que ha estado en el alto rendimiento y es deportista en activo ahora. Yo creo que muy poca gente entiende los sacrificios que tiene que hacer un deportista de alto rendimiento y lo egoísta que tenemos que ser en muchos momentos de nuestra vida, entonces mucho de lo que estoy consiguiendo y hasta dónde estoy yendo y lo que voy a conseguir es gracias a ella. Gracias. 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 Gracias.